¡Eso! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die Rebirth. Bueno, vamos a darle cañita, vamos a ver si podemos mudarnos a una nueva casa, vamos a irnos al barrio de los ricos, gente, directamente. No voy a recoger a los vendedores, lo voy a dejar por aquí, quiero que me protejan todavía la casa. No ha pasado nada todavía con las explosiones de los pavos y tenemos un airdrop, parece ser que me voy ya, de hecho. Luego, bueno, murió el perrillo, lamentablemente, también cayó Simón. Creo que me dijiste que estaba por aquí enfrente, lo miraré, no sé a qué referís, pero imagino que era eso. Y a ver, ¿el airdrop? Allí. Vale, pues vamos a pillarlo, está cayendo ya directamente, lo veo. Pues, de hecho, creo que voy a llegar al sitio antes que él, pero bueno, así no me lo roban. Ha caído en medio de la ciudad el airdrop, ¿eh? A ver si hay jetucilla por aquí, que lo más probable es que sí. Un conejo gigante, cuidado. Mira, qué picho de conejo, chaval. Bueno, lo pillo ya. Tenemos aquí posible armadura, a ver, veamos de qué es, ¿no? Luego, mira, mira, aquí ya venía uno, que este seguro que es un delincuente, así que lo vamos a dejar ahí. Que se pegue con el zombie lo que quiera. Y bueno, más o menos por aquí yo creo que podríamos intentar abrir lo que nos ha tocado, que es esto de aquí. Vamos a ver un momento, vamos a organizar el inventario, así es, mucho mejor. Dice que es de chatarra, lo cual es un poco mierder, evidentemente. Pero bueno, lo podemos vender y sacar pasta, que eso también es una de las cosas que queríamos hacer hoy. Además que, a ver cómo lo organizamos todo, porque hoy tenía que ser un día de... Pues de reforzar todos los muros, pero todos los muros van a requerir un montón de materiales. Así que me iré seguramente mucho antes de lo que debiera a la casa. Y luego ya iré reforzando poco a poco los muros, dependiendo de por dónde vengan a atacarme. Pero de momento yo creo que me voy a ir a vivir ya, porque quiero espacio, quiero tener las mesas bien colocadas. Y quiero estar allí ya, desde luego. Quiero estar allí ya. Además con los vendedores va a ser más fácil defendernos si vienen los zombies por alguno... Sobre todo por el frente, más que por ningún lado, por el frente. Es por donde mejor nos vamos a defender. Pero la idea es eso, que no sé si ir a minar o si ir con... O mandar a Samuel a pillar un montón de materiales por su cuenta. O por ejemplo, que Samuel se vaya por piedras y yo me voy a por arena. O viceversa. Luego es que Samuel tarda poquísimo en pillar materiales. O sea que puedo mandarlo a por arena, bajar y subir a casa y sigue... Y ya he vuelto con toda la arena y tal y me he gastado a lo mejor solo 2.000 pavos en pillar 3.000 la arena en 0 segundos. ¿Sabes? Que es muy invas. Pero bueno. Tampoco estoy viendo a Samuel por aquí, o sea que a ver si está... Vale, vamos a recolocar todo. Vamos a dejar aquí la chatarrilla. Exactamente. Por lo que sea no he podido colocar las medicinas. A lo mejor no tengo ninguna por aquí. Es raro. Bueno, tengo 21. Es normal. De hecho, normal. Esto fuera, 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 fuera. Vale, vale. Vamos a ver. Ordenate todo esto. Tengo que soltar... Bueno, soltar no. Tenemos que bajar las bombas aquí al inventario. El machete, de hecho, creo que lo voy a dejar. Puede que hasta que lo venda. No lo sé. De momento lo voy a dejar por aquí. Que es la caja de vender. Pero como el hacha también hace la misma función. Carne no estamos gastando casi ninguna por los airdrops. Hemos pillado algo. No mucho, vale. Pero hemos pillado algo. Eso, úsatelo. Y hostia, voy a morirme de hambre también, ¿eh? Comer esto dos veces. Tenemos solo 50 de comida con esto que nos hemos comido ahora mismo, ¿eh? Dos cocidos y el tío no se va ni a llenar. Muy bruto, ¿eh? Tiene mucha cantidad de comida, tío. A ver, ponte el bloquecito. Voy a ponerme estos así bien. Me gusta. De materiales ya hemos cogido todo lo que necesitábamos. Podríamos dejar bombas todavía y algún este. Vale, lo que más me iba faltando era arena. Creo que era lo máximo, ¿no? Porque aquí tenemos 3000 de cemento, que es muchísimo. Luego, faltaría quizá piedra pequeña también, que creo que miré. Pero bueno, ya la tengo toda encima. Más humo, porque esto es piedra pequeña afuera. La que nos faltaría, sobre todo, arena. Pues si encuentro a Simón, lo mando ahí a pillar arena, tío. A ver si está por aquí abajo o algo. Debería estar, ¿no? A lo mejor a salirme del juego el tío ha despauneado y se ha ido ahí de vacaciones o lo que sea. Que no le veo yo por aquí. Y esto me da mal rollo, ¿eh? Es que no está en ningún lado, tío. Siempre está en el punto de spawn y tal, pero a lo mejor si no lo recontratas puede que se pire. Tampoco pasa nada, ¿sabéis por qué? Pues porque teniendo desbloqueado el Wasteland, nos podemos ir a buscar algún pavo aquí al Wasteland que nos guste. Porque estos son los que tienen armas de verdad, las armas buenas. Y yo qué sé, aunque sea un reto y tal estar aquí dentro de momento, pues nos sacamos ahí un mercenario potente, ¿sabéis? Que eso, joder, son todo ventajas. Así que bueno, de la que voy a por arena, que iré ahora, me voy a llevar todos los materiales. Para poder dejar haciendo su hormigón en lo que hago la... pues eso. Pues toda la mudanza. Esto era té rojo y este, ¿verdad? O sea, bueno, té rojo. Té de vara de oro y la frambuesa esa. La yuca. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos a pillar un mercenario primero, que tengo pasta encima. Tengo 16.000 pavos. Espero que no sea muy caro. Que es lo mismo. Espero que valga lo mismo que Simón. Y que sea mucho mejor, evidentemente. Y luego nos vamos a por arena a sacar un montón del desierto, tíos. Que allí vamos a pillar toda la que queramos gratis. Y es lo único que nos falta para hacer el hormigón. ¡Hombre! ¡Un eventillo! ¡Sí, señor! Bueno, un evento solo para mí. Yo creo que esto va a ser demasiado potente, ¿eh? Vamos a probar. Hostia, es que corren, ¿eh? Bueno, no es que corran. No es que corran, pero van más rápido de lo que me gustaría. Que ya es correr. Eso para mí ya es correr. Vamos a dejar esto aquí. Más o menos. Donde pueda salir rápidamente. Y voy a subirme al muro. Que voy a estar un poco más seguro. Vale. Supongo que a este le podemos ir dando directamente exactamente. Y ya... Los demás se morirán después, asumo. Le van a pegar al bloque a tope. De hecho, mira, en lo que tal... Vamos a ver si puedo hacer esto. Así para allí. Yo me bajo. ¿Tú te bajas? ¡Ese! Sí, señor. Pues ahora, corre para allá al principio. A este a toda la chola, ¿eh? Es cierto que no se le ve. Lo cual es un poco mierda. ¡Hostia! Mira, mira, mira. Correr y disparar, ¿eh? Es la clave, chaval. Vale. No les hago nada, ¿eh? O mato al grande o no hago nada. Es que he intentado tirar una granada, pero yo creo que no les he hecho ni cosquillas. Fíjate. Hostia, ¿eh? Cuidado. Que he querido tirársela cerca, pero sé que me voy a dar a mí mismo paso, paso. Prefiero perder una granada a perder la mitad de la barra de vida. Tengo la posibilidad de hacerme mucho más curaciones que granadas. O sea, más granadas que curaciones. ¿Dónde está tu cabeza? Se le ve fatal con el circulillo ese, ¿eh? Vale, recargado. Vale, a ver si... Ahí está. Que todavía no llega, ¿eh? Sí que le llegan las granadas. Pero claro, es que tienen mucha vida, tío. La bajamos. Unos. A ver, qué gusto, ¿eh? Que esto se puede hacer así con el parkour. Es que es un gustazo. Dios, cómo ha volado, ¿eh? Vamos ahí. Dame, dame rifle. Puntos de rifle ya, por favor. Muerto. Yo le estoy dando, tío, pero... Es que no, no, es que no... Es que no le veo. ¿Sabéis si hay rifles de palanca, tío? Así con mejora... Con más cantidad de munición. Es que nos hace falta, ¿eh? Voy a acercarme un poco. Por lo menos para... Para verles. Vale. Hombre, vida... Me tengo muy fuerte, rifle. La verdad es que vida les tiene que bajar a posta porque es que es mucho toma tortazo. Es mucha cantidad de daño lo que ha hecho. Oye, ¿y molotovs? ¿Por qué no he probado molotovs todavía? Tíraselo. Que esto duele. Todo de la top en este... En este... En este mod, tío. Vale. ¡Qué bueno! A ver, cuidado. Vale. No viene nadie. Voy a recargar. Aunque tengo una bala. Vamos ahí. Dios, la cabeza que tiene, chaval. Súper dura, tú. No los he visto de duros ni en el Resident Evil. Morió. Molotov, ¿eh? Molotov es que es la clave, chaval. Que no estoy acostumbrado y es que es importantísimo. Me gustaría que matarlo con los balas en vez de con el molotov. Esperará que se le pase el fuego, por si acaso. Que luego le mete la condición de fuego justo en el último... En el último tramo de vida y me la monta. Ya está. Ahí está. Vale, pues sí. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? A ver. Tenemos por aquí un DNA Boost. Me gusta. Una recetilla. Y bueno, luego un libro también para convertirlo en lo que más nos guste a nosotros. Varios zombies. Un poquito de dinero quizás. No mucho más. Poco dinero, ¿eh? 15 pavos. 15 pavos es poco, ¿eh? Que eres carnicero, tío. Eso se tiene que notar. Y estos. Vale. Vale. ¿Estos son todos tintes negros o estoy flipando? Sí. Esto parece un tinte negro, pero luego vas a modificar y no tiene nada. Esto fuera. Esto fuera. Este tiene tinte negro modificado. Ah, no está tampoco. Por raro. Tinte rojo. Bueno. El tinte negro será lo único que guardemos porque ya os digo. Hay un montón de tintes por el mundo. No hace falta. ¿Dónde nos estábamos yendo? Al wasteland, ¿verdad? Directamente. A ver si pillamos un nuevo secuaz. Que tenga ahí el poder del wasteland en sus manos. Ya estamos aquí, gente. A ver si hay suerte y encontramos alguno. Me acercaré directamente a la zona del vendedor. Que es donde muy probablemente los haya. Ya tenemos ahí al señor Barnes de frente. Coño, ahí hay uno, ¿no? ¿Esto qué es? Hijo de puta, tío. Un bandido de mierda. Me ha asustado y encima me la he liado. Hijo de puta. Me remitas la moto. No me está haciendo nada, por cierto. Yo me enfado mucho, pero luego no está pasando nada. Vale. Qué pena, tío. O sea, tiene escopeta y eso prometía. Pero prefiero un fusil, la verdad. Y tiene que tocar uno que sea... ¿Esto también es mala gente, tío? ¿Aquí solo hay mala gente o qué pasa? Yo tenía buena pinta, ¿eh? A ver. Se están pegando aquí varios. Eso quiere decir que... Te va contra los zombies. Te va contra mí. No, no. Ese no lo sé, tío. Hostia, hostia, hostia. Son bandidos todos. Son bandidos todos. Hola, hola. Qué locura. Pues nada, nos hemos encontrado tres. Tres cabrones. No sé. Pues a dar vueltas, gente. Hasta que aparezca alguien que no. Y si no me los mato y me llevo las armas. Que eso también estaría bien. Pero no parece que haya mucha gente por aquí, ¿verdad? Mira, aquí suena otro. Otro con escopeta. Ya veremos. A ver. Este se está matando con los zombies. Con la escopeta. La escopeta que tiene poco rango. A ver, no... A ver, ¿qué pone ahí? ¡Hombre! Jeremia, vámonos. Ven aquí. Tú, tiene hasta... Este chaleco antibalas tiene el loco de él, ¿eh? Hola, Jeremia, ¿qué tal? Estoy interesado en contratarte. 4.000 pavazos, dice. Madre, qué caros son, tío. Me los llevo. Son muy caros, ¿eh? A ver, Jeremia. Demuestra lo que vales tú. ¡Dios! Es que fijaros qué escopetón lleva, ¿sabes? Que ya me gustaría meter una escopeta así. Flipa. Bueno, gente. Nos hemos llevado al Mr. Commander aquí. Miradlo, ¿eh? Qué pedazo de bicho. Sí, sí, sí. Con la escopetón, ya sé que lleva. Seguro que lleva cargador ampliado y todo. Eso, bueno, no sé si él tiene el daño de bloc igual que yo. Si lo tiene, va a arruinar los prefabs donde entremos. Ya lo sabéis. Pero bueno, de momento tenemos aquí a Jeremia, que lo que va a hacer realmente va a hacer sería minar. Hola, Jeremia. A ver, quédate donde estás un segundo. Y ahora. Claro, pero... No, no, no. Sígueme. Lo mandamos cuando estemos en casa, que si no me toca venir aquí a buscarle. No tiene punto de respawn ni nada. Mira, mira, mira. Espérate, a ver si tengo suerte. ¿Me puedo ocultar más o menos así detrás de algún? ¡Tele, métele, Jeremia! Vamos ahí, Jeremia. Es claro que sí. Sí, señor, ¿eh? Os voy a dar todas las armas del Wasteland. Mira, mira, mira. Rifle de salto táctico, ¿eh? Nada menos y nada más. Rifle de salto táctico. Claro que será un poquito mejor que la casa, supongo, ¿no? Ah, pues no. Anda. Qué curioso. Este tiene 45 más 7 con 1. Y luego este tiene 45 y ya está. A ver. Espera, es que luego nunca se mirará esta mierda. Modificar. Fuera y fuera. A ver. 52 versus 45. Vaya mierda, ¿no? También es verdad que tiene 5 mod slots, ¿no? Este tiene solo 2. Bueno, voy a probarlo. Porque como es nuevo, pues lo voy a probar. Si es una mierda, pues qué mala suerte. Pero bueno, también tendrá la misma capacidad que la K y tal. Se supone que es la versión mejorada, pero... Pero bueno, pues no. ¡Hola, oso! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Me lo he tomado con toda la calma del mundo. Por eso no he muerto ni me he enchocado contra nada, pero... Está muy al límite ahí. Bueno, pues nos vamos a por la arena, gente. Vamos directamente para allá. Porque para qué estar prendido el tiempo aquí en el wasteland si ya tenemos a Jeremías. Que me encanta su nombre, por cierto. No os voy a tocar uno mejor. Tenemos aquí a Jeremías y nos vamos a ir a por la arena. ¿Esto también son qué? ¿Esto qué son? Tenemos a Robert. Tenemos a Olivia. Robert va a puñetazos, Robert. Ah, no. Llevo un arma. Y esta también llevo una escopeta, pero más... Un poco peor, ¿no? ¿Y eso qué arma es, tío? No te gires tanto, que no veo bien. Gracias. Bueno, no lo sé. Parece una Vulture, ¿verdad? O algo así. Anda, mira, muy bien. Gracias. Todo esto lo necesito. Me habéis comentado que podía tener varios, ¿no? ¿Tú qué tienes escopeta? Bueno, quizá una Vulture podía ser la opción, ¿no? Teniendo yo una escopeta buena. A ver, ¿no puedo contratar más? Vale, la naturaleza carismática, es cierto. Vale, bueno, está bien. La verdad es que tampoco lo necesito. Con la escopetaza que lleva el pavo este. Y bueno, me tengo que marcar el sitio porque si no... Voy a intentar ir así campo a través, pero a lo mejor va a ser un fracaso. Perfecto. Bueno, como esto en realidad me da igual. Vamos a pillar... La pala, perdón. Aquí. Hola, ¿qué tal? Este es Samuel. Este es Samuel. Has cambiado a tope, ¿no, Samuel? Diría yo que ha cambiado a tope, Samuel. Bueno, pues eso. Lo que os digo. Vamos a pillar un montón de arena de por esta zona. Vamos a ver si me bebo uno de estos que... Esto no era verdad. No. Bueno, da igual. No pasa nada. Me he traído esto, que es lo que quería. Y el zumo de yuca parece ser que no lo tengo, por lo que sea. Da igual. Esto es lo de digging, así que... O sea, mining, perdón. Así que perfecto. Quizá no hacemos tanto daño, pero los materiales en los que nos llevamos son iguales. Voy a pillar 5.000 de arena, gente. No más. Porque tampoco quiero estar mucho rato aquí dentro. Me parece que 5.000 ya van a ser bastante rato minando. Y no lo necesito más, la verdad. Tengo 3.000 de lo demás. Con eso hacemos todo lo que podamos de hormigón. Que van a ser los 3.800 que teníamos ahí, ¿eh? Jeremías, está tal loro, ¿eh? No me la quiero liar. Por favor. Bueno, yo creo que ya iría estando, ¿eh? Me he cambiado de sitio, gente. Me he ido directamente... Bueno, al hueco este donde pillamos un montón de gasolina. Y a ver, ¿dónde está? 5... Vale, vale. 3.500. Bueno, con eso más o menos me voy conformando. Me he venido aquí básicamente porque de ahí pillamos piedras pequeñas y pillamos también la arena a la vez. Así que con todo eso nos viene muy bien. Este pavo nos está defendiendo todo el rato. Samuel está medio reventado, pero todos los zombies que había se los ha llevado él porque el otro se ha quedado conmigo. Jeremías. Metido ahí en el hueco. Y es que el tío no ha ayudado para nada, ¿eh? Yo tampoco, la verdad. Como estaba ahí Samuel. Y además se ve que se apaña bien. Algo de daño se ha llevado, pero yo también tengo el mío. Así que bueno. Vamos a la par. Gente, nos vamos para casa. Vamos a empezar a poner ahí a tope a hacerse hormigón. Para tener todo lo que podamos. Y nos vamos a hacer la mudanza, ¿no? Aprovecharemos que es de noche. Son las 23.50. Y habrá que mirar dónde nos queremos instalar. Si nos cabe todo, cómo hacerlo. Si vamos a tener una sala de almacenamiento y luego otra de mesas. Porque como tienen el wifi, se puede hacer perfectamente. Y es que, hostia, hay que aprovechar eso porque es muy diferente. Poder tirar todas las cajas directamente y usarlo desde ellas. Que tener que andar yendo y viniendo cuando queremos construir algo. Menudo cambio, chaval. Tenía que estar de base eso. Mira esto. Estoy yendo a la casa. He dejado ya 3.000 y pico haciéndose de hormigón. Y mira lo que veo, tío. Me encuentro un grupo gigante de cabrones del wasteland aquí. Justo enfrente de la casa a la que voy. No tengo muy claro por qué está esta peña por aquí. Pero... ¿Se está poniendo más peligroso el mod? ¿O me lo parece a mí? Porque no me han avisado ni siquiera de un evento ni nada de eso. Es simplemente gentuza. Vamos, simplemente. Es gentuza, vamos. Vamos a empezar a matar ya, ¿no? Digo yo. Esto se supone que no son mucho más duros de los normales. Lo que pasa es que si te tocan, te meten las condiciones que traen, claro. Y eso es un pequeño fregado. Tengo menos miedo por el pavo de la escopeta. Porque, además, esto es un overdestroyer. Oye, loco, 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 loco. Tengo menos miedo, pero me tienes que proteger a la vez. Mierda, me dio. Lo malo es lo que os digo, ¿eh? Las condiciones. Peñita por aquí ha chillado, lo habéis oído, ¿verdad? De todos modos... Pua, es que hay un montón de gente allí, ¿eh? Vamos a ir looteando, que a lo mejor nos dan algo interesante. A ver. Es lo de siempre, ¿eh? Es negro. Marrón fuera, fuera. Me llevo el negro. Y luego de experiencia, ¿qué me das? De experiencia, a ver. No lo mates. 400 de experiencia. Hombre, 400 de experiencia está muy bien, ¿eh? Es verdad que sí, bueno, subo nivel, ¿no? Es muy importante subir de nivel, porque si no, no vamos a desbloquear las 20 recetas. Que vienen a nivel 30. Vale. Nos vamos a matar a todos. Que, por cierto, irían a decir... Hostia, me ha descupido. Ah, no. Es que brinca el bicho. Ese. Ha robado la muerte, pero... Pero ese. Dios, le estaré dando. Es que como no se le ve la vida... Ah, ni hay coña. Bueno, es que se regenera, tío. Sí, sí. Y no muy lentamente tampoco, ¿eh? O sea, tampoco van a tope. Eh, eh, eh. Menos mal, tus Jeremías. Se los mata a todos. Madre mía con Jeremías, chaval. Se los mata a todos el loco. Claro, él no falla un solo tiro, ¿no? Él sí van, van a la cara y van con toda la intención de doler al máximo. No me la quites, tío. 750 de vida, chaval. Vamos, de vida, de experiencia. Me imagino que se habrá sumado, ¿no? Porque un I-549 va a ser mucho. Mira, ahí viene otro. Se le ve fatal. Pero ahí está, Tommy. Dios. Les vuela la chola, ¿eh? Ay, pensé que lo había matado. Venga, oh, está Tommy. Bueno, un martillito. Venga, y tú que traes... Uy, espera. Eh, ese Jeremías ahí dejando la experiencia para los que la usan. Bueno, yo no sé si esto es una buena experiencia. Yo imagino que no. No lo sé. Estoy en dudas. Bueno, esto rompelo, rompelo. Ese es verde. Esto rompelo, rompelo. Y esto es negro, ¿no? Supongo. Vale. Pues venga, avancemos, gente. No voy a pillar cadáveres porque luego al final no me dan tanto como me gustaría. Y no me hace falta. Lo que sí necesito es irme a la base a ver qué habitaciones podemos utilizar y cómo. Intentaré buscar una que sea más o menos en el centro. Que sea muy amplia. Espero no tener que cambiar mucho la decoración que tiene la casa. Porque, bueno, pues voy para eso. Porque mola que esté decorada y tal. Y encontrar una zona así interesante donde poner, lo que os digo, mesas en el centro y cajas alrededor. O cajas en otra habitación, bien cerquita. ¿Entrará el quad? Uf, al límite, ¿eh? ¡Eso! Vamos a bajar a Jeremías, ¿eh? ¡Jermías, dale! Ahí, dejó de correr. Ah, sí. Todo esto, macho, es susceptible de que siempre haya fontucilla. Porque, claro, es normal que, bueno, los bordes y tal no están cubiertos. Entonces la gente asoma. Bueno, le quita los 46 de vida que tenía, se los quita de una, ¿eh? Bien, vamos a ver qué hay por aquí. Lo primero, nuestro garaje. Voy a ponerme la hecha un segundo. Este es el garaje que habría que abrirlo para ir dejando los coches dentro, evidentemente. Luego, por esta zona me gustaría poner los vendedores aquí. No sé si en los tejados o hacer unos puestos. Y sería lo más guapo de todo. Hacer unos puestos ahí por fuera y tal. Por donde nosotros entramos para que, bueno, pues tengan cubierta la parte del muro frontal. Y luego también este patio interior. Pero de la parte de adelante también cubierto, que es lo suyo. Y a ver. Yo sé que había una zona que estaba abierta, pero creo que era por el otro lado. Y aquí esto está roto. Y aquí es donde está abierto. Eso es. Vale. No debería de haber mucho zombie, pero bueno. Vale, esto está roto. A ver. Adiós. Vale, esto habrá que repararlo. Claro, todo va a estar lleno mucho de... A ver. Mira, por aquí. Mira, esto es una buena zona. Esta de aquí abajo. Porque no se tarda mucho en llegar. Y al mismo tiempo tenemos acceso también por la parte de atrás. O sea que si por lo que fuera llegamos por la parte de atrás, llegamos directos a nuestra zona de hacer las movidas, ¿sabes? Es que está interesante eso. Luego, este es el acceso en loot que nunca cogí. Que podríamos intentarlo pillar. No vamos a tardar mucho. Luego. A ver. Por aquí tenemos otra zona que podría ser la zona de almacenamiento. Pero claro, es que me mola tanto todo lo que tiene. Que es que no quiero perder nada de lo que hay, tío. Entonces, de almacén. Tenemos el baño. Esto. Esto podría ser un almacén perfectamente. Quitando estanterías y tal. Que no las necesito para nada. Me traigo las cajas. Las pongo aquí. A esta distancia. Entran de sobra las mesas. Aquí puedo meter todas las mesas. Y luego me llevo. Si acaso me llevo esto para otro lado. Porque pudiendo recoger el sofá y tal. Me lo puedo llevar para otro lado. Moverlo. Evidentemente me encanta. Me encanta. Pero no es la idea. Otra cosa sería mirar a ver si podemos llegar a la parte de abajo al sótano. Y si pudiéramos hacer un acceso directamente con escaleras. Escaleras de mano. Abajo. Y eso sería clave para poder hacer la movida abajo. Lo que os digo. No me gusta mucho por el paseazo. Estas eran las escaleras. Uy, perdón. Claro. Es que todo esto está muy, 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 muy abajo. El loot ese que nunca cogimos. Mira, 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 mira. Jeremías. ¡Socorro! Esferal, loco. ¿Qué haces ahí pillado? Jeremías. ¿Qué te ha pasado, tío? Me la están liando, eh. Que lo sepas. Que lo sepas que este zombie me va a reventar por tu culpa. Que corre mucho, tío. No se cae, eh. Ahí está. Esa Jeremías. Sí, señor. Emboscando desde la pared. Qué individuo, tío. Qué individuo. Bueno, la idea era pillar el loot. A ver, ven por aquí. Vamos a ver. Que tenemos aquí un loot escondido. Este era el cine, tío. El cine privado que tenía aquí Gates. Cabrón. Pues le hemos robado la casa, que lo sepa. ¿Y esto? A ver. ¿What? Algo ha sonado, eh. Algo hemos activado. ¿Seguro? Que no sé lo que es. A no ser que haya decidido el pavo este pegándose con la pared para poder salir. Que también pudiera ser. No, no. No, no. Este no es. Hemos roto algo, tío. No tengo ni idea de qué es, ¿vale? Pero lo hemos abierto. ¿Qué está activado? No lo sé, tío. A mí me he quedado todo pillado. Anda, mira. Munición. Es que es eso, ¿vale? Yo sé que vosotros pensáis, y yo también, que el mejor sitio realmente para poner de todo es aquí abajo. Como no es normal. Pero este sitio está muy lejos. Y está muy guay. Y a mí me gusta, ¿vale? Porque a mí me gusta, mola. Pero, claro. Es que está muy lejos. Es que esto... A tres paseos ya nos hemos aburrido de venir aquí, eh. Es que es el único malo, tío. Es el único malo. A ver. ¿No he visto yo una caja desde allí? ¿Por aquí abajo? ¿No seguro? ¿No seguro que no? A lo mejor ha sido esto rojo que lo he visto, tío. Y piensa que era una caja, puede ser. Bueno, da igual. La cosa es que aquí abajo, como no tengo un acceso directo hacia arriba, y no sé muy bien cómo mirarlo. Porque, bueno, pues no sé cómo coincide esto con los bloques de la casa. No... Pues no lo voy a utilizar, evidentemente. ¿Cómo llevo ahí, tío? Sin romper, quiero decir. No se puede, ¿no? Pero eso todo está luteado o no está luteado. Yo juré que no, eh. Estoy mirando a ver si por aquí... Hubiera algún acceso. Que no lo recuerdo. He estado aquí un par de veces, y una de ellas es la anterior a esta. Y no me acuerdo nada, tío. Mirad, gente, he encontrado una salida. Bueno, me he hecho una salida porque estaba cerrada. Pero en vez de entrar por la puerta principal, podemos quizá... Hostia, mira, bloques sin cerrar, eh. Hay que cerrarlo ya. Ah, no, espera, no. Esto hay que copiarlo. Copiar bloque, copiar rotación. Pliki, pliki. Ahí estaría, vale. No sé si lo podré mejorar ya, imagino que sí. Y lo voy a mejorar ya, evidentemente. Ahí está. Bueno, le ponemos por los dos bloques que le he puesto ya, evidentemente. Vale, y la entrada es esto. La entrada es esta puerta de aquí, que podemos poner nosotros en nuestra propia puerta. Venir por esta zona y bajar. Básicamente bajar o tirarme de un salto que también entro. Y llego directamente a esta zona. Que me gusta bastante. Porque hay muchísimo espacio. Vamos a quitar el coche y todo esto, evidentemente. No sé si tirar las columnas es una buena idea, la verdad. Pero tampoco es necesario, creo. Y nos caben aquí todas las mesas. Es muy amplio. Y tenemos toda una zona para ver muchas cosas. Y no es nuestra casa. Nuestra casa en realidad podría ser una tapadera. Cierto es que tenemos que andar mirando cómo proteger un poquito la entrada. Porque aquí nos pueden sorprender. Está muy abierto. Los vendedores quiero que estén por allí. Pero a lo mejor uno de los vendedores sí podríamos moverlo a una zona donde veamos que nos pueden atacar. Aunque yo creo que por aquí no va a entrar mucha peña. No tiene pinta. No tiene pinta. Pues gente, yo creo que tenemos la entrada hecha. Voy a vaciar un poquito la zona porque tengo que hacerme al espacio de lo que tenemos. Pero... A ver. Esto era lo de los millón de zombies. Pero luego no llegábamos a un armario. ¡Oh! Al mismo sitio, tío. Vale. De puta madre. Tenemos pasillo para por si acaso la liada parda, ¿eh? Bueno, no está mal. ¿Esto qué pasa si lo rompo? Me da... Ah, papeles. Vale, voy a romper esto también. A ver si me da papeles o me da... Eso es. Polímeros, que es lo que yo andaba buscando. Bueno, pues esto no lo voy a utilizar realmente. No sé por qué lo he cogido, pero lo he cogido. Y este también lo voy a coger porque este mola. Este es de... De armas. Y de municiones. Y esto lo voy a romper. Es que no os quedo para nada de momento. Vale, gente. Genial. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de baños con gente podrida dentro. Vamos a pillar el atascador este y nos vamos a llevar el coche. Lo primero. Luego vamos a desmontar todo esto. Espero que no se me caiga la casa porque vaya ruina si se me cae. Esto fuera. Esto también. Qué susto me ha dado, tío. Vale, porque esto hay piezas eléctricas. Esto serán piezas mecánicas y tornillos. Tengo algo aquí dentro. Sí. Fuera. ¿Cuándo me ha dado inteligencia de nivel 5? Vale, guay. Esto es con el pico. Esto sería con el hacha, no. Pero con esto se puede hacer bien también. Vale. Vale. Hierro una vez más. Ahí estaría. Y voy a quitar todo menos las columnas. Las columnas que me dan no sé qué, tío. Me dan bicha quitarlas. Esto tiene pinta de ser el garaje, ¿no? O algo así. Pudiera ser como una plataforma de acceso a la parte de arriba a través del garaje. Preguntándome cómo han hecho para pintar un solo bloque de dos colores, tío. No lo tengo muy claro. Mierda, nos ha caído todo, chaval. Yo pensé que al quitarlo del medio, pero claro, es que el bloque, a pesar de estar volando, es un bloque completo con la forma de medio bloque. Me va a tocar quitarlo todo igualmente. Bueno, no se tarda mucho, pero me han fastidiado. Bueno, eso sí, no sé, me da curiosidad. Hay los bloques estos que no sabemos quizá para qué servían, que tienen como dos formas. Pues a lo mejor es eso, macho. Poder pintarlos de dos maneras diferentes. Y si no, no se me ocurre otra cosa. Vale. Bueno, ha sobrevivido. Estas columnas no las voy a quitar. Se van a quedar ahí hasta que me molesten demasiado como para quitarlas. Luego esta estantería sí tendría que quitarla, yo creo. Porque para qué la quiero yo aquí, para nada, realmente habría que eliminarlo por completo. Así que el bloque este no... Tengo que quitar el de la pared primero y luego quitar todo. Hostia, dos mil de vida tiene la escalera, ¿eh? Ah, pues está fuerte la escalera, macho. Es que dos mil de vida, tío. Un montón, ¿eh? Ojalá la barrena, tío. Para la barrena es verdad que el pico mete fuerte, pero se nota un montón cuando no tienen los perks de las bebidas. Que, bueno, pues no es tan fuerte, evidentemente. Pero oye, es que esta parte incluso cajas, ¿eh? Incluso todo esto lleno de cajas y tal. A lo mejor no hace falta ni quitar la estantería, ¿eh? He quitado la escalera y ya está. De hecho, podía no haberla quitado incluso para poder rolearme un poquito a lo que es la colocación de las cajas. Pero claro, también es verdad que donde hay una balda no hay una caja. Eso ya son menos cajas. Venga, si podríamos tener toda la pared llena de cajas una encima de otra. Que eso es clave, tío. Esto me lo voy a llevar así encima. ¿Cuánto tienes tú de vida? Mil. Venga, pues lo quitamos. Nada, tío. Al final me he arrepentido de quitarlo. Ya veré cómo hacerlo. Para pintarlo, quiero decir, pero de momento se va a quedar así como está. Me gusta. Y la idea es ir trayendo cajitas ya, ¿eh? Voy a mirar lo de las mesas también. Es importante porque así como... Anda, bloqueado, dices. Curioso. Eso, desbloquearlo se podría hacer con... Con ganzúas. Imaginaba, pero no. Bueno, pues eso. Que tengo que mirar a ver si puedo desmontar bien las mesas. Porque como encima no pueda... Nos va a costar más esfuerzo de lo que parecía. Porque hay que repararlas, evidentemente. Y eso, pues es un gasto. Vale. ¿Habrá puerta por área abierta o no? ¿Verdad? Solo hay una. Vale, pues cuélate. Y vamos a intentarlo... Quizá con el los decoy, ¿verdad? Esa mesa que tanto nos costó hacer que luego nos hicimos dos. Lo podemos hacer con esa, que tenemos dos. O lo podemos hacer con la mesita... Con la... Esta de herramientas. La cajita de herramientas de mano. Vale. ¿Tienes algo dentro? Un propano. Vale. Y tú... Bueno, esto se está haciendo un poquito de arena. Y este debería haberse hecho cemento. De acuerdo. Dejamos... Bueno, de hecho voy a dejar todos los materiales así. Colocaos. Perfecto. Vamos a ir soltando movidas. Esto lo rompes. Esto es rosa afuera. Esto nada. Esto es verde. Blanco. Morao. Negro. Marrón. Vale. Lo demás a la caja de las pinturas con ropa puesta. Perfecto. Esto también lo vas a dejar. Y esto... ¿Y esto qué es? Ah, la pila de munición. La caja. Esto tendría que ir aquí. Uno y dos. Uno. El mártir ya lo tengo. Lo guardas aquí dentro. Por favor. Esto también. No he probado todavía esto. No he disparado ni una vez con ello, tío. Debería hacerlo. Y ahora. Uf. ¿Qué hago? Desmonto uno. Voy a desmontar los dos. Porque como no sé cómo funciona ninguno de los dos. Yo me llevo esto. ¿Y qué me has dado? Toolbox. Entonces yo cojo el toolbox. Lo coloco. Oh, perfecto. Vale. Y lo voy a hacer con el decoy. No me fío un pelo. Bueno, el shredder. Vale. Y tenemos aquí... Hostia, irreparable. Esto es lo que os digo, ¿eh? Claro, hay que pillar la mesa, repararla y llevárnosla para allá para colocarla. Bueno. Son dos minutos más de lo que deberíamos tardar, pero... Debes... Sí, es como... Como va a ser. No va a ser de otra manera. Vale. Recetas. Vamos a hacer el shredder. Fabricar. A ver. Son... Son gastos, ¿eh? Porque mira, hierro esforjado, por ejemplo, son 20. Me quedaría para una sola mesa más. Y de piezas mecánicas ya no tengo piezas mecánicas, ¿sabes? Hostia, casi... No sé, es caro, ¿eh? Es caro llevarse las mesas, tío. Es que son un montón de mesas. Son... A ver. ¿Qué digamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mesas. Siete mesas, ¿vale? O sea, 140 piezas mecánicas. Piezas mecánicas. Luego está el hierro, que también son otros 140. Ya está... Está caro, ¿eh? A ver. Y hierro. Bueno, el hierro no se hará aquí, supongo. Se hará... Claro. Se hace aquí. Este sí se puede hacer bien, creo. Que no cuesta demasiado. Hierro forjado, de hecho, me puedo hacer 300. Te vas a hacer... Pues los 140 que necesito, ¿no? Así que sí que me sobren un poquito los que ya tengo. Son siete minutazos lo que va a tardar. Ya me estoy quitando sudor. Y tenemos que ir a por piezas mecánicas, gente. Bueno, no tengo, evidentemente. Habrá que buscar algún supermercado. Y... Sacar ahí... Un montón de carros. Que eso sí nos va a dar piezas mecánicas a lo loco. Oye, me tocó una cosita que no hemos utilizado antes de irme de casa, ya que hemos venido. Que son los viales. Los viales para subir, creo que era fuerza. Era verde. Eso sí me acuerdo. Y Hulk es verde. Verde. Constitución. Mismo meta que me da igual. Vale. Pues... Receta. Constitución. Fabricar. Y luego teníamos también el libro. Parkour no voy a poder utilizar ahora. Pero lo voy a intentar igualmente. Claro, me faltaría todavía dextreza. Esto afuera. Ya habría que buscar qué es lo que quiero yo utilizar. Usar. Vale. No puedes usar eso ahora. Ya lo has usado, de hecho. Fuera. Y a ver, ¿qué más podríamos meter por aquí? De perks. Parkour no, porque... ¿Cuánto me queda? Me quedan 93 para la siguiente, tío. A nivel 4 cuando podemos hacer la siguiente. Mula de carga tenemos Constitución al nivel 5. Y podríamos meternos un mula de carga, ¿eh? Para poder un poquito más con las cosas. Yo creo que... Yo lo veo clarísimo. Saqueador con suerte. ¿Cuánto está la inteligencia? A nivel 5 también. Saqueador con suerte. Toma un 10% la bonificación de botín. El saqueo es un 20% más rápido. A nivel 4. Entre la mula y el saqueador estoy ahí, ¿eh? Yo no me voy a poner el saqueador porque tenemos... A ver, espera esto. El 4. Saqueador. Nivel 6. Aventura de Temerario. Naturaleza carismática. Me falta un punto. Nivel 4 también. Podríamos darle un poco a Naturaleza carismática. Validios cercanos al 109%. Más uno atributos cuando están cerca de ti. Claro, pero yo imagino que cuando tengas todos cuando vas a poder tener los dos. No en el nivel 2, ¿eh? De momento esto no nos interesa. Vamos a por Lucky Looter. Es la idea. Recetas. Lucky, 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 Lucky Looter. Aquí. Lucky Looter. Fabricar. Me gusta. Me gusta. Perfecto. Y tenemos un 20% más de velocidad a la hora de lootear. Para llenarnos de todo lo que queramos. Y yo he cogido todo, creo recordar. Vamos a ver si encontramos alguna tienda donde pillar carritos. porque las piezas mecánicas me imagino que son súper caras que no nos renta porque si queremos invertir en minería con la gentita esta no nos renta el comprar pero quiero ver el precio a ver pin cinquete no tiene piezas mecánicas ¿verdad? sopa de sao no, no tienen piezas mecánicas tío una minimoto cuidado no sé por qué me vendes una minimoto tío tengo un quad mucho mejor que eso y dos trinquetes nos venden dos trinquetes tío pues ya estaría esto es toda la compra que hemos hecho de de piezas mecánicas vámonos vámonos a la ciudad que en la ciudad seguro que encontramos un montón el otro día en los comentarios me recomendasteis que las ruedas no las destruyese tío que hiciese esto ahí está ¿no? esto es rueda pequeña de coche pinchada esto es tío gracias muchas gracias y si nos podemos hacer la rueda o el taller y poder y poder pues eso hacer nuestro el vehículo que queramos que gusto muchas gracias vale genial pues a ver si encuentro más ruedas porque están ahí de forma aleatoria mira aquí hay un carro yendo vueltas a las tiendas pero no estoy encontrando mucho de lo que busco no siempre encuentra uno lo que quiere pero bueno estaré más atento a las ruedas porque ya veo como están aparcamientos y tal donde pues hay un coche desvalijado parece ser y a levantarlas con la mano por encima de todo a ver aquí podría haber otro neumático mira si aquí otro hecho no se cuantos necesitaba pero si pillo 4 4 me llevo yo con 4 ya tengo para poder empezar mira aquí si podría haber cositas y piezas mecánicas vamos a empezar a lootear un poco creo que esto va a ser ya lo último que hagamos y vamos a sacarnos de aquí un montón pero un montón de acero vamos a poner 10.000 chaval hola ni de coña pensé que eras un neumático ya los veo por todas partes abre pues el saqueo no se si se nota mucho ese 20% yo me esperaba bastante algo bastante más rápido mira otro neumático muy bien tío los accidentes de tráfico siempre que hay un coche reventado hay un neumático parece ser hostia madre mía jeremías está loco jeremías chaval le da igual que estemos al lado eso es de perdigones pero él se la suda si nos lo dispara nos da un perdigonazo no pasa nada lo que no te mata te hace más fuerte guay gracias ya que estamos me lo llevo de paso no he visto neumático por ahí tira verdad no parece a ver por aquí abajo podría haber algo pero no tiene pinta voy a romper la puerta que me imagino que por aquí se entra mucho mejor que por el otro lado no puedo hay un pivotito justo detrás tonch gracias al mío al mío como lo roba tío es que es increíble le encanta aquí podemos encontrar movidas interesantes si hubiera loot un poquito si se nota el loot si que se nota tío si que se nota vale las que están cerradas son las que tienen botín parece ser dame botín 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 solo las cerradas ok nos ahorramos la turra de buscar donde no debemos muy bien y ahora si la primera tiene hemos sido afortunados gente hemos pillado ahí venga tres mecánicas guay me gusta siete ocho joder con todo lo que hay aquí no hemos pillado ni para el primero para la primera mesa bueno dos mesas tenemos aquí venga dos y media vamos a decir y ahora bueno tú vas a ser pieza eléctrica evidentemente ¿lo ves? no pones nada no podía ser botín dios como brilla todo chaval esto queda clavos y tal bueno no da mucho la verdad date una luz vacío electrónicas y mira mecánicas bien parece que haya nada por aquí voy a reventar esto hola hola ay que susto me ha dado que cabrona tío pero no los mates tan rápido que he gordeado déjame algo que si no es que no me joro la chani de coña si no me dejas matarlos tío molaría esa opción de remátalos tú y que se llamase así remátalos tú me cataría dos piezas mecánicas de un bicho así de grande no te lo crees ni tú una K de 47 ahí por lo que sea en una lavandería uy pensé que era una mina tío abrí la calle vale y el mini loot que hay aquí cervecita para celebrarlo una rodillera de las buenas esto me lo llevo que son piezas mecánicas eléctricas catón y no hay secreto vale pues a romper esto lo he abierto sí oh muy bien esto da 35 nada no me lo voy a comer porque bueno son 35 y tengo cosas mejores que eso esto son piezas mecánicas me lo llevo mierda no me ha dado nada y eso tampoco no hay nada vale jeremías yo creo que de aquí nos podemos ir hemos terminado he pillado algo no mucho pero algo llevo sigo sobrecargado evidentemente deberíamos comprarnos algún libro para poder no sobrecargarnos pero bueno de momento esto es lo que hay hierro y nada bueno pues esto es lo que hay gente vale pues habrá que seguir buscando piezas mecánicas esto lo vemos ya el próximo día tenemos que completar el traslado hacer la segunda parte de la mudanza porque ahora mismo ya no nos va a dar tiempo a más pero yo creo que mañana terminamos sin problema ninguno cajas, mesas y si nos da tiempo pues nos hacemos alguna misión para poder llegar al nivel 25 que estamos muy cerquita y acercándonos poco a poco al nivel 30 gente pues nada lo dejamos por aquí espero que hayáis disfrutado un montón nos vemos en el siguiente un abrazo chao